bueno mi amigo mi carro se acaba de básicamente dañar completamente en un desierto boscoso en arizona y estoy esperando una grúa y es lo que qué mejor que hablar sobre lo bello de la vida y sobre las cosas que debemos aspirar virtudes características positivas trascendentales que podemos desarrollar en nuestra psicología para volvernos magnos proficientes magníficos carismáticos y efectivos en todas las cosas que emprendamos en nuestra vida y hoy te quiero hablar de algo que he estado meditando mucho últimamente porque es algo que no se habla demasiado y algo que es tan necesario para poder escupir la verdadera naturaleza de quien tú eres tu más pura autenticidad tu más pura genuidad y si y es la capacidad que tú tienes de ser espontáneo espontáneo y cuando hablamos de ser espontáneo my friend hablamos de ser directamente tú que literalmente lo más interno de tu naturaleza lo más puro el epicentro de tu espíritu las placas tectónicas de tu carácter se expresen en patrones fijos y representativos de quien tú eres no que se expresen en patrones representativos de lo que la cultura quisiera que tú fueras o de lo que tu familia te ordena que tú seas o de lo que tus inhibiciones intentan comprimir para que realmente no seas quien puedes ser o sea cuando hablamos de espontaneidad hablamos de impulso sin inhibición hablamos de una direccionalidad absoluta de lo que está dentro que se exprese afuera y cuando hacemos eso my friend literalmente estamos bailando por la vida nota cuando tú no eres espontáneo que es lo contrario a ser espontáneo es ser regulado es ser condicionado es ser inhibido entonces cuando eres inhibido regulado muy organizado muy estructurado literalmente es como si tu cuerpo se volviera un tetris y tus palabras se volvieran un guion y todo lo tienes que pensar mucho y cada movimiento está pre regulado y tiene muchos buenos modales y eres demasiado educado eres tan buen educado que realmente jamás captas ninguna atención nunca te destacas nunca sobresales eres demasiado estructurado y la estructura se vuelve tu cárcel cuando eres espontáneo my friend you are a king you are a queen cada paso hace retumbar el espíritu de la tierra agujeros se abren en el universo porque ni siquiera la galaxia puede contener tanta espontaneidad cuando dios creó el mundo tuvo que hacerlo espontáneo si se sentó un día y dijo cómo lo creí cómo lo creo qué aburrido creación no pudo haber nacido este árbol tan perfecto que está aquí no no habría ninguna situación tan cómica tan bella tan poética tan romántica tan inesperada todo ese sido predecible cuando dios creó el mundo tuvo que haberlo hecho espontáneo como esta planta que estamos viendo aquí tuvo que haberlo hecho directo sin inhibición sin regulación solamente dirigido por un impulso de crear de ser de expresar de manifestar afuera lo que está adentro porque no se puede contener este vídeo my friend es un llamado para que no te contengas you see que te digan que estás too much que te que te critiquen por estar all over the place tú puedes morir con eso tú puedes vivir con eso tú puedes amar la excentricidad you see el misticismo lo aleatorio lo raro lo bizarro tú puedes amar ser diferente y único lo que tú no puedes soportar my friend porque una cárcel y una vida muerta es que te digan que eres muy común que eres muy educado que eres muy buen chico muy buena chica estás cumpliendo todas las expectativas estás siendo exactamente lo que se supone que seas literalmente te están diciendo que estás ahogando tu espontaneidad por hacer brillar el que dirán por hacer resplandecer el estándar la expectativa el resumen la definición de otros ante lo que pulsa en ti ante lo que brota en ti este vídeo es un llamado a que te vuelva 100% espontáneo my friend anytime anywhere porque así Dios creó el mundo y así tú vas a crear tu realidad así que my friend se espontáneo y vive para contarlo ¿Qué te hacía? estás odiario te llco baño uedo baño robo goat pañ цiesta 歌 chao pañ chao pañ 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 pañ